Saludos mi gente de la música, por aquí estamos con unos querendones de la casa que ellos siempre llegan a poner sabor y alegría como están. Estoy siempre contento de verte, de verte conmigo. Todos querendones, me encanta eso. Claro que sí, ustedes son querendones de la casa ya. Mira, ustedes trajeron este super proyecto, así que cuéntenos cómo se da esta colaboración con Celia. Chica, cómo te cuento, es algo interesante. Mira, nosotros haciendo guano, cuando estábamos en Cuba, debido a los problemas políticos y las cosas, conocíamos a Celia, pero no conocíamos realmente la magnitud de la obra de Celia. Cuando llegamos a los Estados Unidos, después bailando, que nos hacemos famosos en la industria, teníamos colaboración con muchos artistas, número uno de la industria, y nos faltaba colaborar con Celia. No la conocíamos en vivo, nunca la vimos en vivo, y nos dio la curiosidad y queríamos hacer una colaboración con Celia, pero desgraciadamente las voces de Celia no aparecían. Entonces tuvimos 10 años tratando de encontrar estas voces. Muchos artistas hace 20 años que están buscando estas voces y les hubiese gustado hacer esta colaboración también. Aparecieron ahora, 20, 24. Y tuvimos la posibilidad nosotros entonces de que aparecieran y utilizarlas. No fue culpa nuestra que se hayan desaparecido las voces. No, pero, o sea, es una canción que lleva casi 10 años entonces en The Making, se puede decir. Sí, sí, porque estaba la idea, queríamos hacerlo. Sí, la idea estaba desde que llegamos aquí, en 2014, que llegamos aquí, que ya vimos todas estas colaboraciones que habíamos hecho y dijimos, increíble, como todos estos artistas tan grandes eran fanáticos y crecieron con la música de ella y idolatraban a Celia, ¿no? Y hoy nosotros idolatramos a estos artistas y, bueno, ¿quién más? ¿Qué nos queda si tenemos a la más grande de todos nosotros aquí? Poder colaborar con ella y tener la posibilidad ya siendo, saliendo de Cuba, de poder hacerlo con la tecnología. Gracias a Dios, después de 20 años, comienzo Alexander, aparecieron estas voces y aparecieron las voces de sus últimos tres discos, que son los que son discos grabados digitalmente con Sony, que era la tecnología que había cambiado. Ella viene desde la cinta, es decir, se grababa. Y entonces esto nos dio la facilidad de poder llevar a Celia a un 20-24 y que se sintiera como si estuviera viva. No, pero entonces hay que echarle, los artistas nuevos le van a tener que echar la culpa a ustedes y a Víctor Manuel, que nos están poniendo la vara demasiado alta. Víctor acaba de hacer una canción con Frankie Ruiz, de la misma forma que ustedes lo están haciendo con Celia, y ustedes nos están trayendo unas leyendas para acá. O sea, los artistas nuevos, yo no sé qué van a hacer. No sé qué les están dejando a ustedes ahora. No, yo creo que, chicas, todo el mundo sabe el tamaño y la magnitud de Celia en la industria. Creo que nosotros, con esto, lo que estamos haciendo es que, mira, que el mismo ejemplo nosotros mismos los cubanos, nuestra nación, que Celia es exiliada, nosotros, Cuba, no te permitían oír a Celia. Y realmente esta generación de ahora va a escuchar una Celia 20-24 con su misma voz, respetando sus parámetros, respetando su música, pero un poquito más actual. El granito de arena que nosotros lo hicimos es un poquito bien tropical. Es la mezcla de dos canciones diferentes. Creo que es una buena opción para este 20-24 para la gente. ¿Qué momento bonito o qué recuerdo tienen con una canción de Celia? Me gustaba mucho, cuando yo estaba chiquito, que ponían en mi casa la canción de Celia con el gran combo. Mira, lo pago, porque es un periro arriba. No hay cambio para tanta gente. La parte de Celia en esa canción es espectacular. Yo creo que esa parte, en todas las fiestas de Cuba, cuando yo estaba chiquito, a pesar de que no ponían a Celia porque la dictadura no lo permitía, esa era una de las partes que más yo disfrutaba siendo chiquito, porque era una parte donde, wow, es Celia, la cubana. Entonces, creo que ese es uno de los momentos que más yo recuerdo cuando era más pequeño. Bueno, me impactó mucho cuando salió La Nera, Nene, tumbado, que se pudo ver ya una Celia, a pesar de su edad, tan juvenil, tan innovadora, tanto en su forma de vestir como en su música. Entonces, yo creo que Celia hubiera marcado mucho aporte hoy a la juventud y hubiera ayudado mucho a las generaciones jóvenes. Nunca le hubiera dado la espalda a las nuevas generaciones en la música humana, que sabemos que muchos lo hicieron. Yo creo que ella siempre fue una mujer innovadora, creo que siempre fue una mujer que estuvo un paso adelante de todo el mundo. Por eso es la reina de reina. Sin duda alguna, yo siento que Celia hubiese hecho un álbum de reggaetón en algún momento, porque cuando esa alguna negra tiene tumbado y a Celia ganó una juventud completa. Completa, completa, con 60, 70 años. Mira para allá. Esto forma parte de otro proyecto que viene por ahí, así que se llama Demasiado, cuéntenos de Demasiado. Estamos lanzando nuestro disco, comenzamos con Feliz, la canción Feliz. Tenemos, preparamos una serie como que es una vacaciones con gente de zona. Vamos con tres, cuatro sencillos. Interrumpimos ahora para lanzarlo de Celia, pero continuamos con nuestro plan de trabajo con este disco que se llama Demasiado. Todavía queda música, todavía quedan colaboraciones por escuchar. Pero, nada, seguir trabajando es el objetivo de nosotros. Seguir que este disco llegue a otro nivel y que sigan la gente disfrutando de la buena música que creemos que hacemos. Y, nada, creo que el objetivo de un artista, en este caso, es que la gente no pierda, no perder la constancia y que la gente siga bailando y seguir transmitiendo al público lo que nosotros sabemos hacer, que es alegría, música alegre, para que la gente se viviente y siempre trayéndole un buen mensaje. Hola, amigos de la música. Soy Randy Marcos. Yo, Alexander, juntos somos gente de zona. Le mandamos un fuerte abrazo y sigan escuchando nuestro nuevo sencillo aquí, Celia.